Yeah, yeah, te vas acostando más de lo normal Todo más sentido es más finito, más Estoy tumbado sin ningún apuro Despacito, te voy a cerrar tu cuello despacito Te ha repetido cosas al oído Para que te vuelvas y no estás conmigo Despacito, te voy a cerrar tu cuello despacito